Hola compañeros, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la instrucción AVE o Average Pile, lo cual en español sería como el promedio de un archivo. En este caso el objetivo es sacar el promedio de cierta cantidad o ciertos números que están dentro de un arreglo. Entonces yo siempre recomiendo para aprender una nueva instrucción ir al help o la ayuda de Estudios Incombinates. Entonces simplemente aquí voy a ir a dar clic derecho, Instruction Help, y aquí está prácticamente todo lo que necesitas saber sobre AVE. Entonces me voy para abajo, aquí hay dos ejemplos bastante interesantes que son los que voy a tratar aquí para explicar cómo funciona esta instrucción. Para esto yo me di la libertad de poner la lógica y también de poner el arreglo, que son todos los valores que tiene este arreglo o esta matriz. Todo lo que tenemos aquí, pues ya lo tenemos aquí. Entonces ya está listo para ser probado. Antes de comenzar voy a explicar un poco sobre qué significa cada una de estas instrucciones, bueno más bien cada uno de estos parámetros. El primero es Array, que es obviamente el arreglo de donde se van a sacar los valores. El siguiente es Dimension To Buried. Esto lo que hace es elegir cuál es la dimensión que va a variar. En otras palabras, aquí estamos trabajando con la dimensión cero, que es la primera. Aquí tenemos dimensión cero, dimensión uno, y si hubiera una tercera sería la dimensión dos. Entonces aquí únicamente estamos trabajando con dos dimensiones. Entonces en este caso, por ejemplo, está indicando que va a variar en esta dimensión. ¿Y cuántos va a variar? Pues aquí se indica en length o tamaño. Entonces va a variar cuatro. Entonces en otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a agarrar la posición cero, uno, uno, dos, uno, y tres, uno. Si aquí le pusiéramos un tres, sería cero, uno, 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 y dos, uno. Entonces esas son las que se van a utilizar. Por eso es que este tamaño y esta dimensión nos indica cuáles se van a utilizar. Aquí cuando tú pones el arreglo y pones cero, uno, significa que aquí vamos a empezar. Si le hubiéramos puesto cero, cero, hubiera empezado aquí. Si le hubiéramos puesto, por ejemplo, cero, dos, empezaríamos aquí. Entonces todo va a depender de dónde quieras empezar. Esto indica cuál va a variar. Ya le había dicho que es la dimensión cero. ¿Qué pasa con las demás dimensiones? Pues quedan estáticas, que en este caso sería esta. Esta sería siempre uno. Aquí simplemente el destino, pues es donde se va a guardar el resultado del promedio. Y el control es la variable que va a controlar toda la instrucción. Entonces aquí se muestra qué es lo que está sucediendo en este ejemplo, que es básicamente sumar estos cuatro números, dividirlos entre cuatro, y aquí te da el resultado. Como el resultado es en una doble entero, el resultado se abrevia o se redondea a 12. Entonces vamos a comprobar que esto va a suceder. Si yo le doy aquí al trigger, ups, aquí me equivoqué el botón. Vamos otra vez. Trigger. Y aquí me salió el 12 que precisamente estamos hablando aquí. Perdón, aquí. Entonces, ya con este ejemplo vamos a hacer uno más. Por ejemplo, ¿qué sucede si aquí en lugar de 4 le ponemos un 3? Pues lo que va a suceder es que se van a sumar los valores 19, 14 y 9. Entonces ponemos aquí 19 más 14 más 9. Todo esto dividido entre 3. Entonces nos debería dar un 14. Entonces vamos a poner, hacer la prueba. Vamos a poner aquí un 3. Y vamos a darle el trigger. Y efectivamente nos dio un 14. Si aquí le pusiéramos, por ejemplo, un 1, obviamente el valor que nos va a dar nos tiene que dar un 19, que es solamente este. Vamos a hacer el trigger. Y ahí está el 19. Así es como funcionaría. Vamos a hacer un ejemplo más. Vamos a poner estos dos, que serían, no, si serían estos dos, 14 más 9. ¿Cómo podríamos hacer para poner 14 más 9? A ver, 14 más 9 entre 2 nos debería dar 11.5 otra vez o un 12. Porque estamos sumando estos dos nada más. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente indicamos que vamos a empezar en este punto. que en lugar de que va a ser el 0, 1, va a ser el 1, 1. Aquí vamos a ponerle 1, 1. Y la longitud va a ser un 2. De esta manera lo que vamos a hacer es sumar el 14 y el 9, dividirlo entre 2, lo cual nos debe de dar un 12. Lo ensamblamos. Y le damos un trigger. Aquí nos dio el 2. Pues básicamente así es como funciona. Nada más para terminar vamos a hacer el último ejemplo, que es el de acá, que de hecho tiene un error. Ahorita vamos a ver cuál es el error. Entonces vamos a ponerle 3, 0 al arreglo. Aquí es donde vamos a empezar. 3, 0. La dimensión va a ser 1 esta vez. Sobra la dimensión. O lo que va a quedar estático va a ser el 0. El 3 es el que va a quedar estático y el 0 es el que se va a mover. Ahí está. 3, 0, 1. Y el tamaño va a ser 4. Le vamos a poner un 4. Lo vamos a asamblar. Y vamos a dar el trigger. Aquí nos da un 4. Y por acá nos está dando un 3. Entonces aquí podrás ver que estamos sumando del 1 al 5. Esos son 5 números, pero estamos indicando un 4. Entonces este help de estudio 5,000 está erróneo. Aquí debió haber habido un 5. Vamos a corregirlo acá. Ponerle un 5. Y ahora sí aparece el 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos utilizando, repito, la dimensión 1, que es esta. Esta es la que va a variar. Y la que va a quedar estática, pues van a ser el resto, que en este caso es la dimensión 0. Entonces esta siempre es 3 y esta varía. ¿Cuántas veces varía? Yo le puse un 5 para que pueda variar 5 veces. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos sumando el 5, que sería la posición 3, 0, más la posición 3, 1, 3, 2, 3, 3 y 3, 4. Lo cual es 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Se divide entre 5 y tenemos un 3. Entonces, esa sería la explicación. Creo que, espero, te haya quedado claro cualquier duda, ya sabes. No dudes en dejarlo en los comentarios. Espero te haya gustado este tutorial. Repito, cualquier duda en los comentarios. Si también quieres sugerir alguna nueva instrucción, también dejámelo en los comentarios. Lo tomaré en cuenta para el próximo video. Recuerda que estoy sacando videos, al menos uno a la semana, así que suscríbete para que te llegue la notificación de cada nuevo video y sigas aprendiendo más sobre Estudios 5.000 y sus instrucciones. Pues sería todo. Me despido y espero que tengas un excelente día, compañero. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video.